Bien, estimados participantes, ¿qué es un video digital? ¿Cómo está integrado? ¿Dónde se aplica? El video digital es una derivación tecnológica de medios antecedentes en la historia de las comunicaciones de la humanidad. En ese sentido, sus antecedentes inmediatos son la televisión analógica y abierta y el cine, los cuales fueron diseñados en otro tipo de tecnologías. Al igual que el cine o que la televisión, su discurso audiovisual está constituido por una sucesión de imágenes en movimiento que originalmente en el cine, un invento de finales del siglo XIX, era una sucesión de disparos fotográficos que grababan en sucesión de partes de la secuencia de una acción real que se movía frente a la cámara. Lo mismo pasa en el proceso de la televisión analógica, que existió a partir de finales de la década de los 30s y del video digital que es un desarrollo de finales del siglo XX a nuestros días. Luego entonces los principios son los mismos, una sucesión de imágenes en secuencia de acciones en movimiento que se integran en una pantalla tanto para el cine, la televisión analógica y el video digital. Veamos aquí un ejemplo de la primera película de los hermanos Lumière, famosos cineastas franceses, que se dedicaban a filmar con una cámara fotográfica que hacían funcionar con una manivela imágenes cotidianas de París que quedaban grabadas en una cinta de celuloide dentro de la cámara, que después al ser revelada recuperaban esas imágenes en blanco y negro para repetirlas en las incipientes y pequeñas salas cineotográficas de finales del siglo XX. Los temas eran sencillos, muy directos, sin ninguna dramatización, únicamente mostrando lo que estaba pasando en la realidad. Veamos aquí el ejemplo que tenemos con la película de los hermanos Lumière. Como verán, es simplemente el colocar una cámara que, bueno, no recogía sonido frente a la escena que estaba ahí, la llegada de un tren, y eso constituía toda la magia de la cinematografía de los hermanos Lumière. Poner la cámara frente al suceso, captar el movimiento, que, por cierto, los principios de la cámara cinematográfica son los de la fotografía, a la que se le agrega un alitamento que permite precisamente captar una asociación de disparos continuos para dar la sensación de que está captando todo en secuencia de movimiento. Pero son muchas fotografías en una secuencia de tiempo muy rápida. Nos queda claro, entonces, que las similitudes entre el cine, desde sus primeros años hasta la actualidad, la televisión, también desde sus primeros años hasta la actualidad, y lo que viene a denominarse el video digital. Todos tienen de por medio un instrumento para levantar imagen, que es la cámara, que no ha variado mucho desde los principios del cine, porque tiene más alitamentos, claro, porque ahora agrega sonido y otros efectos, pero sigue siendo el principio de la cámara oscura, de la caja oscura de la fotografía, o sea, un orificio con un lente a través del cual entra la imagen que está frente a esa cámara, y en una parte de esa cámara hay un aditamento o una superficie que va a grabar, a captar esa imagen lumínica para convertirla en imagen. La diferencia va a ser la tecnología, o sea, si por ejemplo la fotografía y el cine en sus orígenes hacían la captación de esa imagen en cintas de celuloide que después tenían que revelar y tenían que convertir a película que era proyectada después en un proyecto de cine, en el caso de la televisión, bueno, ahí ya no era una cinta de celuloide, sino era un registro en una superficie magnética que captaba señales lumínicas tal cual llegaban desde el lente de la cámara, y después las convertía en señales lumínicas, en señales electromagnéticas que iban a ser transformadas en un aparato emisor para proyectarlo en una pantalla electrónica, que son los aparatos de televisión. Y bueno, la transmisión que viene aparejada, que es la transmisión a través de ondas del éter, para que por medio de una antena reciban en televisión abierta, o reciban en televisión abierta antes, la señal de esa imagen televisiva creada en un estudio de televisión, grabada en estudios de televisión, emitida por un canal, y en el caso del video digital, de repente esa señal electrónica se convierte ahora en un mecanismo, no tanto mecanismo, sino en un proceso de tipo informático, en donde las señales se convierten en bits de información, y permite manejar datos de sonido, de imagen, de todo lo que constituye en sí el lenguaje audiovisual, y lo puede transformar de tal forma que con programas de edición y programas que procesan informáticamente todos esos datos, pueden hacer efectos diversos y lo pueden contener en pequeños espacios de disco, de memoria, de un momento dado tarjetas, que pueden facilitar mucho más la producción del video, y en este caso la producción audiovisual. El cine originalmente se planeaba mucho, porque procuraban no desperdiciar los materiales, eran muy costosos, y bueno, el celuloide tenía que ser utilizado lo más racionalmente posible, por eso hacían una planeación muy precisa de las grabaciones para no echar a perder materiales. Después viene la televisión, que en su primera etapa no tenía registros, o sea, no podía registrar electrónicamente todas las imágenes que captaba, únicamente la transmisión en vivo. Después viene una combinación de cine con televisión, grababan las imágenes, las filmaban, perdón, por ejemplo, los noticieros, iban con una cámara cinematográfica, regresaban rápidamente al canal de televisión, y ahí con un proceso interno lo transmitían desde un proyector de cine hacia la señal televisiva. Después vendrían los registros electromagnéticos que permitían en cinta, que todavía algunos de ustedes han de haber conocido esos procesos de guardar en cinta la imagen grabada por una cámara de televisión, que ya permitían grabar en un momento determinado todo un programa de televisión y volverlo a pasar tantas veces como se quisiera, porque ya no era emisión en vivo. Y finalmente esto se multiplica con la producción de video digital, con los formatos digitales que son informatizados, donde ahora con computadoras, incluso con celulares, se puede generar ya esa grabación, se pueden agregar efectos, se puede editar en esos aparatos, y se puede grabar y transmitir, y conservar sobre todo grabados. Entonces, bueno, esto ya es la magia de la tecnología digital. Esa va a ser la gran diferencia entre las anteriores tecnologías que le vamos a llamar analógica del cine, que viene de la fotografía. Analógica en una primera etapa de la televisión que era únicamente transmitir, tal cual se captaba la imagen real ante la cámara televisiva, y transmitirla en vivo, porque no había de manera de registrarla. Y después vendría ya la grabación electromagnética, que seguía siendo analógica, porque tal y como llegaba llegaba por el lente de la cámara, ahí así se registraba, y viene la etapa digital, que ya todo informatizado, aunque recibamos una imagen determinada por la cámara, ya convertidos en datos informáticos, lo podemos manipular de mil maneras, agregando efectos, quitando cosas que no queremos que aparezcan desde el mismo proceso de la cámara. Esa es la gran diferencia entre esas circunstancias del cine, la televisión y la etapa digital, la tecnología. La tecnología, ahora informática, permite muchos subterfugios para grabar y volver a grabar, muchos efectos, y todo de líneas de programas de computación.